Jaja, vamos a ver si te animas y me respondes Si con la primera no me rebaje, pues con esa si que me rebajo Pa' que fronteo contigo si todos sabemos que eres un relajo Llego a guardar el mercado pa' dejar a más de un pirobo bien tirado Llego a guardar el mercado porque ando con los diablos que andan bien endemoniados Como dices, hombre, no me ofrezcan pepa que me pongo problemático Ese huevo como que se cree automático y yo lo dejo como si fuera de plástico Ey, ey, plástico, dime si tú quieres que te encienda fulletazo Que como un abogado te fabrico un cazo y la carota te la lleno de John Passo De John Passo Con la hierba me pongo paranoico Me pongo la máscara y los guantes y me siento bien diabólico Ese cabrón sí que es cómico Yo lo prendo y queda tonito Tonito Oye, ¿qué haremos? Ahora nos jodimos con Tony Montana Tú vives creyéndote mucho y siempre en el grupo pasan los mismos tres temas Ey, lo mismo tres temas Yo soy droga, cabrón, que se mete por tus venas Es tan pelado y tienen disque la quincena Esos bobitos lo que dan es pena Siéntete un dios porque te escribo mi nena Llego a guardar el mercado pa' dejar a más de un pirobo bien tirado Llego a guardar el mercado porque ando con los diablos que andan bien endemoniados Dice Llego a guardar el mercado pa' dejar a más de un pirobo bien tirado Llego a guardar el mercado porque ando con los diablos que andan bien endemoniados Dice Mira cubanito conmigo tú no te pruebes Porque sabes papi que no puedes Mira cubanito conmigo no te pruebes Sabes loco que no puedes Si tú quieres yo te la escribo pa' que me la responda Te ando buscando bobo no te esconda Si tú quieres yo te la escribo pa' que tú me la responda Bobo no te esconda Que me metí un pote de redonda Y ando buscándote en el onda Va a haber gonorrea Que onda Por tu casa no estamos dando una ronda Si interiormente yo te la daba pues ahora yo te la quito Porque puse al lado mío obvio es un bobito en eso te la tira era obvio estoy invicto Quédese quieto que lo derrito mal parido no le repito Este bobo grande solo anda con delirio de ser artista Primero busquese una gatita que deje que la despisa Porque obvio que lo tengo escrito en mi lista Cinta amarilla es mejor que Ulipe se siente en la silla Te estás buscando que yo te siente y te torture Yo sé que después de esto vas a quedar fugitivo Ya te dije que si con la primera yo me rebajé Pues con esa no lo voy a hacer porque yo voy por usted Ya le dije que soy Lucifer Ya le dije que soy Lucifer Tú no te pegas ni aunque firme un papel Tú no te pegas ni aunque firme un papel Lo siento gente si esto suena cruel Pero yo fui el responsable de que se cayera aquel Sos tan sabandija que a todo el mundo Le pone la misma excusa a la hora de grabar Y después se pone a llorar Después de esta no crea que vamos a arreglar No me tire el celular porque yo si lo voy a callar Chihuahuita no ladre porque me cago cien veces en su puta madre Madre, madre, madre